Puro Chile fue el nombre de la fiesta que presentó el grupo folclórico Raypillán en su gala anual 2012. Con la presentación de las cuatro zonas de nuestro país, esta agrupación de la legua puso a más de 200 bailarines y música en vivo sobre el escenario. Con la presencia del alcalde de San Joaquín, Sergio Echeverría, y la comunidad, esta noche de gala destacó por una puesta en escena lúcida y colorida, con una ejecución impecable por parte de los bailarines de esta importante agrupación comunal. El alcalde de San Joaquín, Sergio Echeverría, señaló sentirse orgulloso de este conjunto folclórico por el trabajo que han desarrollado estos años. Nosotros estamos todos orgullosos de la comunidad. Nos invade una tremenda alegría y el orgullo ser parte de esta gran familia. Y cuando nosotros vemos la danza, el colorido, el compromiso de cada uno de los elencos, de danza y de los músicos, sabemos que detrás de todo esto está el esfuerzo de una familia, de todos aquellos que colaboran día a día para hacer de este proyecto, que ya lleva más de ocho años, lo que hoy día es un orgullo para la comuna de San Joaquín, para la legua, para todos nosotros. Aquí estoy con mi gala anual, un trabajo que se ha preparado todo el año y con mucha gente, con cositas nuevas, una gala que se llama Puro Chile, donde vamos a presentar un cuadro solo de Chile, las cuatro zonas, y que hemos preparado todo el año y estamos felices porque nos encanta mostrar principalmente nuestro querido Chile y además presentarlo a nosotros, Ray Piyan y este trabajo que cuesta mucho esfuerzo. Una experiencia bonita, he conocido muchos lugares gracias a Ray Piyan y llevo como tres años, como tres años llevo. Hueca, también pascuense y también vamos a bailar tonada. Y es súper bacán aquí, entretenido. Que sigan surgiendo para que puedan bailar mejor, cada uno tiene su traje. Son súper jugados los niños, las mamás, para que ellos puedan bailar y aparte lo mejor es que les gusta. Y así no están en las calles, están dispuestos a seguir bailando y distraerse en otras cosas. Esta agrupación fue creada en el año 2004 por Fabiola Salinas, profesora de lenguaje de la Escuela Juan XXIII de la Legua. Y después de ocho años de trabajo, cuenta con un elenco estable de músicos y nueve grupos de bailarines que incluyen niños desde los cinco años hasta adultos mayores. ¡Gracias!